¡Viva el sueño de vos! Los niños tenían muchísima ilusión en Viroxie, entonces me alegro mucho por ellos, sobre todo. Vamos de sol, de astronauta, de planetas, de estrella. Estamos centrados en el entroido, no es solo os, y además, bueno, animar desde aquí, que mañana tenemos a festados cativos, y bueno, un montón de programación, también un ASEA para los mayores, para la juventud, y seguimos ya dentro de poco, ya tenemos odiada a Mujer, a Rosa, o sea que trabajando todo el año. Yo voy de estrella. Imos va a hacer el desfile, con todos estos disfraces que hay por aquí, fabulosos. Sí, sí, tengo mucha fama, tengo que comer cada tres horas. Y el tema nuestro, el colegio, es igualdad. Son muchos bebés, son. Como a un circo por ahí, puedes ver alguna carpa, y no, somos como payasos. ¿Vos ustedes, Ana, y de todos estos? De rebaño, todo. De todos. ¿De todos? Todos, de todos. ¿Y qué payasos somos? ¿Y qué llevas hay de comer a todos estos? ¿Qué llevas hay de comer aquí? Hay que venir a disfrutar, no a ganar. 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 Hay que ir a disfrutar, no a ganar para darse. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!